A lo largo de la historia de los estudios sobre prehistoria y sobre evolución humana, los fósiles han sido nuestro principal material de trabajo. Podríamos decir, nuestra principal ventana al pasado remoto. Sin embargo, en las últimas décadas, una disciplina completamente nueva como es la paleogenética ha abierto nuevas vías, nuevas líneas de investigación, llegando a permitirnos contestar interrogantes, contestar preguntas sobre nuestros antepasados, de una manera que antes solo podíamos soñar. Y dentro de este campo, dentro de la paleogenética, en concreto, el ADN mitocondrial ha jugado un papel importantísimo, llegando a permitirnos rastrear antiguos linajes y reconstruir conexiones evolutivas, migraciones, datos sobre nuestra historia más antigua que de otra manera quedarían ocultas para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Gasco, el pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y como ya os hemos adelantado, hoy vamos a hablar de el ADN mitocondrial y su uso en la paleogenética. Bien, ¿este ADN mitocondrial qué es? Se trata de un pequeño genoma circular que se encuentra en el interior de las mitocondrias. Y estas mitocondrias son orgánulos, dentro de nuestras células, que son los responsables de la producción de energía. Recordemos, las células eucariotas se caracterizan no solo por tener un núcleo que separa el genoma del resto, sino también por tener ciertos compartimentos que llamamos orgánulos donde se realizan diferentes funciones vitales. Dentro de este abanico de orgánulos dentro de una célula eucariota, las mitocondrias destacan por su papel crucial en la respiración celular y en la producción de ATP, la molécula, digamos, de intercambio de energía que es necesaria para que se realicen el resto de funciones. Y es posible que ahora os preguntéis, ¿cómo es posible que un orgánulo dentro de nuestras células tenga su propio genoma? Pues bien, que las mitocondrias tengan su propio ADN se explica gracias a la teoría endosimbiótica propuesta originalmente por la bióloga Lynn Margulis. Según esta hipótesis, el precursor de una célula eucariota incorporó a su interior una bacteria aeróbica, llegando a establecer una relación de simbiosis. Con el paso de millones de años, esta bacteria aeróbica incorporada al interior de una protocélula eucariota llegaría a formar nuestras mitocondrias. Y por eso retiene parte de su ADN en forma de este genoma circular, muy semejante, por cierto, al ADN de las bacterias. Esta hipótesis, ampliamente aceptada y sostenida por muchísima evidencia, nos explica por qué las mitocondrias tienen su propio ADN, totalmente independiente del ADN propio que tenemos en el núcleo de nuestras células. Y es que sus antepasados fueron organismos unicelulares, prokaryotas, totalmente libres e independientes, que sintetizaban sus proteínas para procesos como la fosforilación oxidativa y la producción de energía. Aunque ha pasado mucho tiempo, millones y millones de años, las mitocondrias actuales en el interior de nuestras células siguen manteniendo la información necesaria para la realización de estas funciones tan importantes. ¿Por qué es importante este ADN mitocondrial? Para la evolución humana o para el estudio de la evolución en general. Pues bien, a diferencia del ADN nuclear, que se hereda por lo general de ambos progenitores y sufre lo que llamamos recombinación, el ADN mitocondrial se transmite exclusivamente por vía materna y no se recombina. Esto ocurre porque durante la fecundación el óvulo aporta sus mitocondrias, que pasan a ser las mitocondrias del embrión, mientras que el espermatozoide por lo general tan solo aporta el núcleo. Así, todo el ADN mitocondrial de cualquier individuo procede de uno de sus progenitores, procede de la vía materna. Esta característica posibilita poder seguir linajes maternos, de forma directa y a lo largo del tiempo, ya que se pueden comparar estas secuencias de ADN mitocondrial en diferentes individuos y poder determinar cuán estrechamente emparentados están, llegando a permitir reconstruir la historia, las migraciones, la dispersión de estos linajes. Además, en los estudios de ADN antiguo, el ADN mitocondrial suele estar más accesible que el ADN nuclear. ¿Y cómo es eso? Debido a que puede haber más de una mitocondria en una célula, pero solo un núcleo. Esta abundancia aumenta las posibilidades de que después de siglos o milenios aún se conserve algo de material genético en las muestras biológicas, permitiendo recuperar este ADN mitocondrial para su análisis. Gracias a las actuales técnicas de secuenciación y a los avances en técnicas de extracción y purificación de este ADN antiguo, se han podido llegar a reconstruir secuencias de ADN mitocondrial muy antiguas, algunos con decenas de miles de años, o incluso más. Bien, uno de los hallazgos, uno de los grandes temas derivados del estudio del ADN mitocondrial antiguo, es la propuesta de la llamada EVA mitocondrial. Este complejo no se refiere a una mujer, sino a un linaje femenino, del cual desciende el ADN mitocondrial de todas las personas vivas en la actualidad. Se estima, de acuerdo a estos análisis genéticos, que esta EVA mitocondrial, este linaje materno primordial de nuestra especie, vivió en África hace entre 150.000 y 200.000 años. Es importante señalar que aunque se hable de EVA mitocondrial, no estamos señalando un individuo, una mujer del paleolítico en concreto, sino que hablaríamos de un linaje, que tampoco sería el único linaje de su época, simplemente este es el que parece haber perdurado más y podemos llegar a rastrearlo. Representa un punto de origen común para todos los linajes mitocondriales de la actualidad. Gracias al seguimiento de todas estas secuencias, el poder rastrear este linaje hasta África, al Pleistoceno Medio, se confirma lo que también sabemos desde la paleoantropología, desde los fósiles, que todas las personas actuales compartimos una misma ascendencia antigua africana, coincidiendo con todo lo que sabemos a través de la arqueología prehistórica y de la paleoantropología, como respecto a nuestro propio origen, al origen de nuestra especie, los humanos modernos, como también a nuestra expansión por el mundo. Y es que estos estudios de ADN mitocondrial también nos han permitido rastrear cómo ha sido la dispersión de nuestra especie por diferentes continentes, desde la salida de los primeros Homo sapiens fuera de África, hasta por ejemplo la llegada al continente americano mediante el estudio de los haplogrupos fundadores, o por ejemplo cómo ha sido la sustitución parcial de diferentes linajes y llegadas de poblaciones, por ejemplo la sustitución parcial de las poblaciones de cazadores-recolectores, por agricultores neolíticos en Europa. Además, no solo se ha aplicado a restos humanos antiguos, sino que también se han podido rastrear linajes de ADN mitocondrial en fauna, incluso en animales domesticados, revelando ciertos centros de domesticación de esta fauna durante la prehistoria, incluyendo rutas de dispersión junto con las poblaciones humanas. En conjunto, el ADN mitocondrial hoy en día es una herramienta brutal para conocer retazos de nuestra historia más antigua, que van mucho más allá de lo que podemos encontrar gracias a industrialítica, gracias a fósiles, que lo complementa a la perfección, nos ayuda a redefinir algunas hipótesis y nos ayuda a tener una visión más en conjunto de nuestra historia más antigua. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena, estamos preparando un montón de contenidos nuevos, así que ya lo sabéis, para no perderos ningún detalle, lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También recordad que nos podéis encontrar en las redes sociales y os animamos a que de vez en cuando os paséis por la página web de la Fundación para Arc, donde encontraréis allí toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.